Muy bien, voy a tomarme estos minutos con la mayor altura posible, el mayor nivel de respeto, de agradecimiento en todo lo que tiene que ver con mi familia, en todo lo que tiene que ver con nuestra empleomanía y en todo humildemente lo que tiene que ver con el talento que Dios me ha brindado. Atención a los medios digitales, periódicos, programas radiales y televisivos. Nosotros tenemos 23 años y 8 meses en esta distinguida plataforma de televisión que es Canal 25. De una manera u otra, con altas y bajas, hemos mantenido la estelaridad en este canal. Nuestra productora Nelson Javier Produce y luego Linnell Produce ha sido la productora estelar de esta plataforma televisiva. Después del canal tener cuatro meses de nacimiento, llegamos nosotros. Y conjuntamente con la dirección de este canal y con esta plataforma, crecimos. Unificamos esfuerzos y realizamos los programas Casi a las 12 y Show de Nelson. Si comenzamos a enumerar todo lo que hemos hecho en estos años, se puede percibir desde nuestros aniversarios, que fueron aniversarios extraordinarios. Miren ustedes ahí, ahí pueden percibirse nuestro aniversario. Que yo entiendo que en Santiago nadie tiene potestad para hacer un aniversario que se parezca a lo realizado por el Show de Nelson. Ahí están. Si nos encontramos con la caravana de gente que se acercó a nosotros para buscar ayudas y facilidades, lo logramos todo, desde una silla de ruedas hasta regalar un apartamento o amoblado, hasta realizar casa y demás. Si en el sentido social nos acercamos, nos acercamos. Este programa ha servido para entregar a los delincuentes que la policía o la fiscalía entienda que son en ese momento los más peligrosos. El canal quiere que me regale tres minutos. Gracias a la dirección del canal, mil gracias a César, a Julia, a parte técnica, a todos los técnicos. Dejo aquí varios hijos que amo, que quiero, el negro, el chichi, a todos, Julia, a todos, a todos. Si lo menciono sería muy difícil para conmigo. Se nos hace muy difícil ni de parte de esta gente que está aquí. Nosotros nos vamos porque debemos de seguir cosechando y trabajando. No tenemos la hora para realizar casi a las dos o un programa de 21 años y pico. Y al día de hoy nosotros le enviamos una carta a la distinguida plataforma y nos lo han contestado. Nosotros no le importamos a este canal. Nosotros no le importamos a esta plataforma. Por ende, el programa nuevo que venga a esta hora, le deseamos de corazón los mejores de los éxitos. Esto no es un pleito. Esta es una despedida con abrazo, con cariño y con la emoción y el respeto que se merece cada cual. Por si las moscas, por si las moscas, quieren decir que yo me voy aquí bebiendo dinero, bebiendo dinero, que es totalmente negativo. Y si le debo un peso, que me lo hagan saber para pagarlo. Porque yo no le he vendido horas a nadie. A mí es que me han vendido mis horas. Y no se me ha dado la recompensa de lo mismo. Si le debo 500 mil pesos, 600 mil pesos, devuélvanme. Devuélvanme lo que me corresponde por la venta de mis horas, que al día de hoy no he recibido una carta. Esto no marca un distanciamiento de amistad. Por el contrario, profundo respeto a la familia Bermúdez. Para hacer es a César Hernández, que no es culpable, porque César Hernández solamente hace los enlaces. Es como el que lleva lo mandado y no tiene que ver con esto. Simple y llanamente. Nosotros aquí sobramos. Y como sobramos, nos vamos. Respeten siempre, respeten siempre este canal. Quizás mis hijos vuelvan cuando ya yo no exista y puedan volver y hacer un programa en este canal. O quizás yo mismo pueda volver en este canal en el momento que se me respete. Dios le bendiga a todos. Gracias a los muchachos. Le agradezco en el alma. Le agradezco en el alma. Le agradezco en el alma. A los técnicos le agradezco en el alma. A la parte administrativa le agradezco. A José Armando Bermúdez, a Práceres, a Domingo, que son cabeza de este canal, le agradezco en el alma. Muchísimas gracias, de verdad. Y esperamos que la amistad y el respeto continúen eternamente. Que Dios le bendiga y me llevo mis maletas. Estaré en Teleunión. En el hermano canal Teleunión. Estaré en Teleunión con lo poquito que yo hago a esta hora del mediodía. Sigo en el canal 29 a las 8 de la noche. Sigo en el canal 29 a las 8 de la noche. Estaré en Teleunión desde el lunes. Y aparte de que estaré en Teleunión, toda la plataforma de Cachicha. Que gracias por estar aquí Cachicha y los diferentes periódicos, incluyendo mis amigos de la información. Las diferentes plataformas de Cachicha van a transmitir en vivo. Nuestro programa también a través de sus medios digitales. Quiero agradecer, antes de irme, a Juan Ramón Gómez Díaz. Puerta abierta con Juan Ramón Gómez Díaz. Adalberto de León. Nelson Díaz. Antony Marte. Amaury Polanco. Todos quieren el show de Nelson. Menos aquí. Me voy con la idea de creerme que hasta hoy soy el productor más exitoso que ha pasado por este canal. Me molesta, me duele. Quisiera llorar, pero me pongo más fuerte. Porque lo que viene es más duro. Algo que no se le borre. Con esta cabeza no puede nadie. Yo le bendiga a todos. Mil gracias. Pa' baile. Pa' baile. Pa' baile.